Un circuito muy importante en la electrónica Un circuito muy importante en la electrónica No solamente la parte teórica sino también la parte práctica Acerca de los dobladores de tensión Y los triplicadores de tensión Continuemos entonces PCBWay es la empresa china más importante Fabricante de los mejores circuitos impresos Date el gusto de realizar Tus mejores proyectos aquí en PCBWay 10 tarjetas De 10 cm x 10 por tan solo 5 dólares Asimismo PCBWay te permite compartir Tus proyectos como diseñador o fabricante De manera tal de que todas las personas puedan realizar tus diseños Y tener algunos beneficios Muchas gracias PCBWay Pues bien, vamos a empezar este interesante video Hablando justamente acerca de los dobladores y triplicadores de tensión Pero para poder entender el concepto Tenemos que conocer obviamente la definición ¿Qué es un doblador de tensión? Vamos a empezar por los dobladores de tensión O los duplicadores de tensión Un doblador de tensión vendría a ser un circuito electrónico Que va a poder permitir Doblar un voltaje de corriente alterna de entrada Obteniendo un voltaje duplicado De corriente continua a su salida Esa es la definición de un doblador de tensión Es decir, tengo un voltaje de entrada De corriente alterna Para nuestro ejemplo De esta parte teórica De 110 voltios o 220 voltios Y voy a obtener a la salida De el circuito electrónico Un voltaje doblado Pero no teniendo en cuenta el voltaje BRMS Sino el voltaje de pico Y justamente para eso viene la parte teórica Porque es algo importante Como siempre lo he dicho en mis videos Es algo importante que hayan en cuenta Cuando analizamos cualquier circuito eléctrico O electrónico La electrónica es tan maravillosa Que me va a poder permitir Realizar el análisis Pero conociendo los conceptos Si yo no conozco los conceptos No conozco los valores teóricos Yo no voy a poder aplicar esa teoría En la práctica Y entender realmente De qué estamos hablando Entonces para ello Voy acá a mi lado derecho Antes de poderles explicar Y hacer el análisis De la parte del doblador De tensión Para luego pasar A los triplicadores De tensión Es importante conocer algo Algo que ya lo hemos visto En otro de mis videos Cuando hablamos de las ondas Sinoidales o sinusoidales Sabemos que una onda Sinoidal Que es la onda Que se ingresa A la entrada del circuito Es una onda Que va cambiando en el tiempo Parte de cero Llega a un valor máximo Y retorna a cero Y se invierte Es decir Va pasando de más a menos Y cuando se invierte En la segunda mitad De la onda O la sinusoide Pasa de más a menos Es decir Aquí es más y menos Y aquí es más y menos Va cambiando en el tiempo De ahí el nombre Sinoidal Esta onda Sinoidal Tiene un componente BP Que es el componente De voltaje máximo O voltaje de pico Esta cresta O voltaje de cresta También se llama Vendría a ser El voltaje de pico Pero también existe Un componente Llamado BRMS O el voltaje Root-Mian-Squart BRMS Viene de Root-Mian-Squart Y es algo Que ya lo hemos visto En otros mis videos Que vendría a ser en sí El voltaje De la raíz cuadrática media O el voltaje efectivo Es decir Para nuestro caso Vendría a ser Los 110 voltios O 220 voltios De nuestra línea Al voltaje Que tenemos En nuestra línea De la casa Que le llamamos 110 voltios O 220 voltios Le conocemos Como voltaje Eficaz Efectivo O instantáneo También llamado BRMS Pero existe Un voltaje de pico Que vendría a ser Un valor superior A este voltaje BRMS En otras palabras El voltaje de pico Es decir Este voltaje de cresta Vendría a ser igual Al voltaje RMS Multiplicado Por 1.4142 Es decir Por la raíz cuadrada De 2 De donde sale esto Es de la fórmula De la sinusoide No voy a entrar En detalles técnicos De explicarles La fórmula matemática Y física De la onda señal Porque no viene al caso Simplemente Tenemos que tener en cuenta Que existe Un voltaje de cresta BP Que se obtiene Al multiplicar El voltaje efectivo Eficaz O instantáneo Que en este caso Es 110 voltios Por la raíz cuadrada De 2 Ok Esto ya lo hemos visto En otros de mis videos En otras palabras Si yo tengo un voltaje De entrada De 110 voltios Voy a tener un voltaje De pico De 155.56 voltios Con voltaje de pico Voltaje de cresta De igual manera Si yo tengo un voltaje De 220 voltios Voy a tener un voltaje De pico De 311.12 voltios Y queremos ser más exactos Teniendo en cuenta Esta consideración teórica Que lo hemos visto En otros de mis videos Es más Les voy a dejar Como una de las tarjetas Cuando hablamos De la onda senoidal Ahora si vayamos Al análisis completo De este doblador De tensión De onda completa ¿Por qué onda completa? Es lo que vamos a explicar En estos momentos Tenemos un voltaje de entrada Para nuestro ejemplo De 110 voltios De corriente alterna Que ya lo hemos visto acá Y tenemos Este doblador de tensión Que básicamente Está formado Por esta parte de la derecha Por dos diodos Y dos condensadores Los valores de los diodos Y los valores Y el voltaje De los condensadores Va a depender justamente Del doblador de tensión Que lo vamos a ver luego Haciendo el análisis Vamos a hacer el análisis Teniendo en cuenta Los voltajes Que vamos a aplicar De acuerdo a la sinusoide Como va cambiando En el tiempo En el primer cuadrante En la primera parte De la sinusoide En la sinusoide positivo Existe un voltaje Más menos En esta forma Porque estamos hablando De la sinusoide Del componente positivo De la señal De corriente alterna Cuando existe un más Y un menos Estamos haciendo De que el diodo de uno Este polarizado De manera directa Porque está conectado Al polo positivo De la señal Y hace que la corriente Circule por la resistencia De 10 ohmios Por el diodo de uno Y siempre la corriente Va a tender A ir del polo positivo Al polo negativo A pesar que va alternando Dependiendo como va Va cambiando en el tiempo La corriente va a ir De un polo a otro polo En el primer cuadrante En el cuadrante De la sinusoide positiva Tenemos que existe El más y el menos Y hace que circule Una corriente En este sentido Por la resistencia Y polarice directamente El diodo de uno Es decir La corriente va a tender A ir de este sentido Hacia el polo negativo Pasa el diodo de uno Que está polarizado directamente Circula Por el condensador Y lo carga A un nivel de voltaje En este caso Acá viene la parte teoría Que le hemos explicado acá Todo condensador Como hemos visto En la parte teórica De otros de mis videos Hemos dicho Que todo condensador Nunca se carga Al voltaje de RMS Si no se carga Al voltaje pico O voltaje máximo O voltaje de cresta En este caso El condensador C1 Al aplicar la primera sinusoide La primera componente Se va a cargar Para 110 voltios A 155.56 voltios Entre sus extremos Entonces existe Un más y un menos La corriente se pone En el sentido Se carga El diodo de dos Está polarizado En ese instante de tiempo De sentido inverso Y por lo tanto No va a cargarse Por lo tanto Obviamente la corriente No puede circular Por el condensador C2 Porque el diodo de dos Está polarizado Inversamente De igual manera Cuando llega El otro componente El componente negativo De la señal La señal se invierte Y por lo tanto Yo tengo acá Un negativo Y un positivo En el tiempo T2 Este es en el tiempo T1 Y acá tenemos El tiempo T2 De la señal En este tiempo T2 Tenemos que la señal Se invirtió Dependiendo de la frecuencia De línea En este caso 50 a 60 Hz Y tenemos Un más acá Y un menos acá Tenemos un más acá El diodo D2 Está polarizado Directamente Porque la corriente No puede circular Por acá Porque el diodo D1 Está polarizado De manera inversa Entonces la corriente Tiene que ir De este punto A este punto Entonces Está en más Circula por acá Carga El condensador C2 Al voltaje pico Por voltaje de cresta En este caso 155 voltios Y circula De retorno Por el diodo D2 Porque está polarizado Directamente Y luego retorna Por el polo negativo En este caso negativo A través de la resistencia Y eso En otras palabras En la primera cresta Positiva Se carga el condensador C1 Y en la segunda cresta Negativa Se carga el condensador C2 Y siempre Al estar cargado Voltaje pico Acabo de tener 155 voltios Aproximadamente En C1 Y 155 voltios En C2 Sumando los dos voltajes Voy a tener El doble Del voltaje De pico máximo Que me entrega La señal De entrada Es decir Tengo un voltaje De 110 voltios De entrada De corriente alterna Y voy a tener Un voltaje Duplicado De este voltaje De pico Es decir Un voltaje De 310 voltios A la salida Entre el polo positivo Y negativo Si yo aquí Conecto una carga RL Yo voy a Alimentarla Con un voltaje Superior En este caso Un voltaje De 310 voltios Cuando De corriente continua Ojo con el detalle Cuando aplico Un voltaje De corriente alterna A la entrada Lo importante aquí Es que este circuito También se puede formar O mejor dicho Puede Trabajar Como una fuente bipolar Es decir Si yo conecto Esto a tierra Lo conecto Esto a tierra Yo podría hacer De que Esta fuente Cumpla una función De dos fuentes Simétricas Es decir Tenga un voltaje Entre más y menos Entre este punto Que es el voltaje De pico Y en este otro punto Puedo tener un voltaje Negativo Tengo una fuente positiva Entre estos puntos Y de aquí A este otro punto Tengo un voltaje De fuente negativa Obviamente Estamos hablando De 155 voltios Sobre cada condensador En otras palabras Estoy doblando El voltaje De pico de entrada A su salida Pero en un nivel De corriente continua Ahora ustedes Se preguntarán Para qué sirve Este tipo de Doblador de tensión Pues se utiliza mucho Para alimentar Los tubos De rayos catódicos Los TRC Utilizados en los televisores También sirve mucho Para poder En muchas instancias En los proyectos De física Para obtener Un voltaje De corriente Continua Elevado Con muy poca corriente Ojo con el detalle La corriente aquí Son pequeñas Pero el voltaje Es muy elevado Y obviamente En los proyectos De física Se suelen utilizar Este tipo de fuentes No solamente Ellos También se pueden usar En los sistemas De ionización Y no solamente Ellos También se pueden usar Y es muy usado En lo llamado Mosquetero Los matamosquitos Utilizan este sistema Electrónico Para duplicar Un voltaje de entrada De corriente alterna Obteniendo un voltaje De salida Muy elevado Ok Así como existe El doblador De tensión Existen también Los triplicadores Pero este doblador De tensión Se le llama De onda completa Porque en cada Semiciclo de señal A la salida Voy a tener Un voltaje doblado Por cada semiciclo La suma De los dos semiciclos De una onda Seinuidal Podría tener Un voltaje Doblado A su salida Ok Después de haber visto Los dobladores De tensión Cada una De estas partes Lo vamos a ver Luego en la práctica En la siguiente sección De video Vamos a hacer Tres prácticas Una de doblador De tensión De onda completa Y luego Otra para cada Una de los siguientes Circuitos Que vamos a analizar En la parte inferior Ahora si vamos a hablar Del doblador De media onda Que es un doblador Muy comúnmente usado En la electrónica Acá en la parte inferior Vamos a ponerlo más arriba Para que lo puedan entender Voy a tener un voltaje Aproximado De pico Este voltaje De pico máximo De aproximadamente En este caso Vendría a ser El voltaje de pico Vendría a ser 20 voltios Aproximadamente Entre 20 y 21 voltios De voltaje pico máximo Que es el voltaje máximo Que se carga el condensador Recuerden que todo condensador Se carga siempre A voltaje pico máximo Entonces para el análisis Tengo aquí El circuito Es distinto Al superior El circuito Estamos hablando De un circuito También formado Por dos diodos Y dos condensadores Pero dispuesto De una manera distinta Acá viene mucho El tema De cómo conectemos Los condensadores Si conectamos Los condensadores mal De manera inversa Lo que vamos a hacer Es quemarlos Y destruirlos Tenemos mucho cuidado Con este tipo De circuitos Sobre todo Los de media onda Y ya sea Dobladores o duplicadores Porque si conectamos Los condensadores En sentido opuesto Al ser condensadores Electrolíticos Para poder obtener Un voltaje De corriente continua Lo que vamos a hacer Es que se destruyan Si los conectamos De manera inversa Estamos hablando De condensadores Electrolíticos Que necesitan ser Polarizados O conectados O un voltaje Directo Positivo y negativo De acuerdo a los pines Como lo hemos visto En otros videos Cuando hablamos De los condensadores En el curso Aprendamos electrónica Juntos Y dicho de paso Lo vamos a continuar Este julio El próximo mes Ok Analicemos Este doblador De media onda Para el análisis Vamos a empezar Por el semiciclo negativo Para que se pueda entender De una manera correcta Al ser semiciclo negativo Aquí existe Un polo positivo Y aquí existe Un polo negativo Porque estamos hablando De la primera Sinusoide Es decir Vamos a empezar Por aquí Esta parte De la sinusoide En sentido inverso En este sentido Cuando está Polarizado En la onda Sinal El primer semiciclo Lo que estamos Haciendo es Es en primer En primer instante El condensador El condensador Al voltaje De pico En este caso Al voltaje máximo De aproximadamente 20 voltios De corriente alterna En ese instante De tiempo Pero eso No es la primera parte En ese instante De tiempo El condensador Se comienza a cargar Y se carga Al voltaje máximo En el segundo Semiciclo En el semiciclo Positivo Es decir Acá La señal Cambia Y aquí Pasa a ser más Y aquí Pasa a ser menos Estamos acá En este instante De tiempo Más acá Y menos acá En el semiciclo Positivo Al ser más Este diodo De 2 Está polarizado De manera directa Y el diodo De 1 Está polarizado De manera inversa Y la corriente Va a circular A través Del condensador C1 A través Del diodo De 2 Y va a cargar El condensador C2 En ese instante De tiempo C1 Se está descargando Porque está polarizado De manera inversa Se comienza A descargar Lentamente De acuerdo al TAU Que ya lo hemos visto En otro medio De los condensadores Pero mantiene Una pequeña carga Cuando regresa El siguiente semiciclo Estamos hablando De esto Estamos acá ¿No? Estamos acá Cuando regresa El semiciclo Negativo Este otro semiciclo Negativo Nuevamente Se polariza De manera directa C2 Perdón De 1 Y se carga C1 Al cargar C1 C1 se carga Al voltaje De pico Pero también Mantiene Un voltaje De entrada De voltaje Pico máximo Por lo tanto Entre estos dos puntos Que ese voltaje Que se aplica Al condensador Va a existir Dos voltajes El voltaje De carga Anterior De C1 Que se cargó En este primer semiciclo Y el voltaje De la alimentación Que está cargando Nuevamente C1 Es decir Existen dos voltajes Aplicados Entre este otro punto Y este otro punto Por lo tanto Va a ser que el condensador C2 Se comience a cargar En este tercer En este tercer semiciclo Negativo En este caso El segundo semiciclo Negativo Va a ser que el condensador C2 Se cargue Dos veces Al voltaje De pico máximo Es decir La carga Del condensador C1 Anterior Más el nuevo Voltaje Que está llegando Por el segundo semiciclo Negativo Esto hace que exista El doble de voltaje Entre estos dos extremos Y haga que el condensador Se cargue Al doble Es decir El voltaje De pico Vendría a ser Aquí Vendría a ser El voltaje de pico Por dos Es decir Estamos hablando Si yo aplico Veinte voltios Aquí va a haber Un voltaje aproximado De cuarenta voltios Máximo de pico Entonces lo que podemos hacer Aquí Es que si yo conecto La carga Acá Y conecto Una resistencia Mi carga Una RL Yo voy a obtener Teniendo en cuenta La polaridad Un más Y un menos Acá Yo voy a tener Una carga Un voltaje Duplicado De Si acá es Veinte voltios De voltaje pico Acá voy a tener Un voltaje duplicado De cuarenta voltios De voltaje pico Entonces Hay que tener en cuenta Mucho El tema De La polarización De los condensadores O molestiles Si yo polarizo mal Simplemente voy a destruir El condensador Vuelvo a repetir Este voltaje Duplicado Está en función A la segunda Sinusoide Negativa Que encuentra El condensador Que se comienza A descargar Pediamente Y suma El voltaje De entrada Con el nuevo Voltaje de carga Del C1 Haciendo que sea Un voltaje duplicado Y que es lo que llega Al condensador C2 De igual manera A este condensador Se le conoce Perdón A este circuito Se le conoce Como un doblador De media onda Porque solamente Existe el voltaje A la salida En los segundos Semiciclos De la media onda No en los ciclos Completos De la señal De igual manera De igual manera Como hemos analizado Aquí existe Un triplicador De media onda Siguiendo Teniendo en cuenta Los mismos conceptos La única diferencia Es que hay que tener en cuenta De aplicar Una malla más Hasta aquí Son iguales Si yo quiero Triplicar Simplemente le pongo Esta misma Parte del circuito Acá Teniendo en cuenta Los mismos valores De los condensadores Y hago Que el voltaje Se triplique Y como obtengo El voltaje triplicado La carga La voy a obtener De estos dos puntos Si yo aquí Voy a conectar Mi carga Voy a poner RL Mi resistencia Acá hay una resistencia RL Resistencia de carga Y Teniendo en cuenta Los voltajes Yo voy a hacer Aquí es más Ojo con el detalle Aquí es menos Aquí es más Aquí es menos Aquí es más Aquí es menos Entonces voy a tener Un voltaje triplicado Entre estos dos extremos Acá tengo un voltaje positivo Acá tengo un nivel negativo Y de esta manera Si se dan cuenta Siempre Hay que tener en cuenta Un detalle importante Que los condensadores Siempre están en serie Más menos Más menos Y ahí vamos a obtener Los voltajes triplicados En este caso Para este caso Va a ganar la redundancia Si yo acá tengo Un voltaje triplicado Si yo tomo a cabo Voy a tener un voltaje Normal Del voltaje máximo Este condensador Se carga a voltaje De pico máximo Este señor Se carga Dos veces De voltaje de pico Al igual que este Si yo aquí Tengo el voltaje triplicado Yo aquí tengo El voltaje duplicado Es decir Acá tengo BP Por 3 ¿No? Y Entre estos dos extremos Y si yo quisiera Aprovechar Este circuito Yo podría Hacer uso De acá también Y acá Conectar otra carga Si yo quisiera Y entre estos dos extremos Yo podría Tener un voltaje Más Menos Que vendría a ser BP Por 2 Es decir Tengo un doblador De tensión acá Y aquí Obtengo un doblador De tensión acá Y acá Obtengo un triplicador De tensión Como ven El análisis es muy sencillo Fácil de entender Es un poco Teniendo en cuenta La teoría Que hemos aprendido Acerca de las zonas Sinoidales Que el voltaje En un condensador Cuando el condensador Se carga Se carga Al voltaje De pico O voltaje máximo Pues bien Hasta aquí esta parte Ahora si vayamos A la parte práctica En donde vamos A hacer En si Cada uno De los circuitos De estos tres circuitos Que hemos analizado En esta parte teórica Y vamos a demostrar Como siempre lo he dicho Que no existe teoría Sin práctica Ni práctica sin teoría Continuemos entonces Bien Nuevamente con ustedes Ahora si vamos a hacer Nuestra práctica De este doblador De tensión De onda completa Para ello vamos a usar Acá a la izquierda Un pequeño transformador No vamos a usar La corriente De 220 voltios Directos Para un tema De seguridad Además para un método Práctico De poder medir Con más cuidado Vamos a usar Un pequeño transformador Que nos va a entregar Obviamente Un voltaje reducido A la entrada De 220 voltios Y a la salida En dos extremos Un voltaje de 15 voltios De corriente alterna Ok Estos 15 voltios Ingresan al doblador De tensión De onda completa Porque vamos a usar Dos condensadores Para este caso Vamos a usar Dos condensadores De 1000 microfaradios Por 25 voltios Entonces si entramos Un voltaje De 15 voltios Este voltaje Se va a multiplicar Por 1.4142 Vamos a tener Un voltaje aproximado De 21.8 Siendo más o menos Prácticos Entre 20 y 21 voltios Ya saben Ingresa un corriente alterna Y entra Y sale Un voltaje De corriente continua Ok Entonces vamos a empezar Esta primera práctica Poniendo el multímetro En corriente alterna Y midiendo El voltaje de entrada Aquí Que es la salida Prácticamente Del transformador En corriente alterna El voltaje Que me está entregando El transformador Es de 15.3 15.4 voltios Aproximadamente En corriente alterna Incluso la frecuencia Arriba del multímetro Dice 60 Hz Entonces Yo ya tengo Ese voltaje A la entrada del doblador Y voy a obtener A la salida Un voltaje En corriente continua Doblado Entonces A la salida En corriente continua Aquí el multímetro Voy a medir Los extremos De los condensadores En un doblador De tensión De onda Continua En este caso De onda completa Perdón Y podemos obtener Un voltaje Aproximado De 40.24 25 voltios Entonces Estamos doblando El voltaje de entrada De 15 voltios En corriente alterna Multiplicado por La raíz cuadrada De 2 Y vamos a obtener Un voltaje de salida En corriente continua De aproximadamente 40 voltios A los extremos De los condensadores Ahora si yo Como les decía Puedo medir El voltaje Con el centro Del condensador Y voy a obtener Un voltaje Que es la mitad En este caso 21 voltios Y mi común Sería el de en medio Del condensador Acá a mi izquierda Es terminal plomo Y yo podría tener Una fuente Negativa En este caso Podría tener El común Acá a la izquierda Se me salió el cable Podría tener El común A la izquierda Y al mismo tiempo Podría yo tener Dos fuentes Una fuente De 20 voltios De corriente Directa Positiva Y una fuente De 20 voltios De corriente Negativa Acá Podemos ver Que es voltaje Negativo De 20 voltios Ok Hasta aquí esta parte Y así vayamos Con el siguiente Doblador de tensión De media onda Y luego un triplicador Continuamos entonces Pues bien En esta segunda prueba Vamos a hacer Un doblador de tensión Con dos condensadores Dos diodos Como lo hemos visto En la teoría Pero de media onda Es decir Vamos a usar El circuito De la parte inferior Este circuito De acá De la parte inferior Vamos a hacer Este circuito De la parte inferior Y aquí lo interesante Lo importante Hay que tener en cuenta Con la polaridad De los condensadores Estamos tomando La carga acá Y este condensador Tiene que estar En ese sentido Con el más acá Y el menos a la izquierda A la alimentación En este caso Yo lo voy a alimentar Como dije Con 15 voltios De corriente alterna Ok Tenemos Nuestro Multímetro Medimos El voltaje De corriente alterna Primero Vamos a medir Aproximadamente 15 Voltios Y vamos a conectar Primero Nuestra alimentación Acá Ahí Y vamos a medir El voltaje De corriente alterna Que nos está entregando Nuestro Transformador Como lo vimos Reductor Y debe dar Más o menos 15 voltios Como lo estamos viendo 15.3 15.5 voltios Corriente alterna Bajamos el voltaje A corriente continua Y Vamos a medir La onda El doblador De tensión De media onda En este caso Estamos midiendo Y me está entregando Exactamente 40.39 40.40 voltios De corriente continua De esta manera Estamos comprobando En la práctica Lo que hemos aprendido En la teoría La gran diferencia Es que este doblador Es de media onda Por la disposición De los condensadores Y de los diodos Ok Vayamos ahora si Al triplicador De media onda Continuamos entonces Pues bien Ahora si estamos En la última práctica De este interesante video Ya con el triplicador De media onda De igual manera Tenemos nuestro Transformador De 220 A 15 voltios De corriente alterna Y vamos a Obtener a la salida Obviamente Un voltaje triplicado De esta entrada Multiplicada Por 1.41 Por la raíz 2 Es más o menos Unos 60 voltios Como voltaje triplicado Lo importante aquí Como lo hemos dicho En la práctica En la teoría Perdón Que es más o menos Esto de acá Es que vamos a Tener unos voltajes Un voltaje triplicado Y un voltaje duplicado Vamos a explicarlo rápidamente El voltaje triplicado Se debería obtener Desde este condensador Y este condensador Desde los extremos Es decir El positivo acá Y el negativo acá Voy a obtener 60 voltios acá Si pongo la carga En este extremo Y voy a Lo importante aquí Es que voy a tener también Como lo vimos En el duplicador Anterior Voy a tener un voltaje Duplicado En este condensador Por lo tanto Tengo dos voltajes Un triplicado De media onda Y un duplicado De media onda Es lo que vamos a probar En estos momentos Vamos a corriente alterna Primero para comprobar El voltaje De En este caso De los extremos De la corriente alterna Y estamos marcando Que el voltaje Es de 15 voltios Como lo hemos visto En la parte anterior De corriente alterna 60 Hz Y El voltaje triplicado De media onda Vamos a hacerlo así Para A los extremos Estamos viendo Perdón El negativo A la izquierda Y el positivo El positivo acá Según el condensador Y el negativo acá Y estamos viendo Que tenemos Aproximadamente 60 voltios De corriente directa Y como les dije Tenemos también El duplicador Que ya lo hemos visto Ya en la parte anterior Que mide Aproximadamente 40 voltios De corriente alterna Ok Como ven Es un circuito Muy pero muy interesante Y aquí Les dejo una pregunta Que es de cajón Que tiene que ver Con la parte eléctrica Que lo hemos visto En otros videos Que sucede Si tenemos Sabemos muy bien Que nuestro cuerpo Soporta una cierta cantidad De voltaje En corriente directa Y corriente Entonces Con 40 voltios Si yo toco Los 40 voltios Que estoy midiendo acá Son 40 voltios Obviamente voy a apagar esto Si yo toco Los extremos Estoy haciendo Que circule Entre mi mano derecha Acá Y mi mano izquierda Pase por mi corazón Y mi cuerpo Pasen los 40 voltios Y yo no estoy sintiendo nada Así esté pisando el piso No me estoy electrocutando Porque es una corriente directa Pero que sucede Si yo Ya no uso Las dos manos Y la resistencia De mi cuerpo Si no uso Solamente un dedo Y junto Los dos polos En una parte De mi dedo Como lo estoy haciendo En este momento ¿Qué cree que puede suceder? ¿Me va a pasar corriente O mi cuerpo Lo va a soportar? Esa pregunta Se la dejo Para este video Y espero que me lo respondan Como comentario Aquí en este video Porque es parte De lo que hemos visto En la parte de electricidad Cuando hemos visto Los videos Dedicados a la electricidad domiciliaria Pues bien Hasta aquí este video Mi nombre es Humberto Ingenio Para mí es una gran satisfacción Poder estar semana a semana Con ustedes Compartiendo conocimiento Si este video te gustó Dedo arriba Asimismo te invito Que me puedas seguir En las redes sociales Twitter Facebook Webmas Pinterest Instagram Y obviamente aquí En mi canal de YouTube Si no estás suscrito A mi canal Te pido por favor Que te suscribas Para que estés al tanto De los nuevos videos Y lo más importante Es que actives la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cuando yo suba un nuevo video Si no estás suscrito Y si estás suscrito Por favor Validia ello Muchas gracias Por tu atención Y te espero la siguiente semana Con más videos de ciencia y tecnología Permiso ¡Gracias!